Bueno, Cruz, Cruz Chiguita, te estoy grabando en el momento, dinos algo, Cruz, haciendo eso tan bello que estás haciendo. Aquí me siento como que estuviera a 12 botes del aire, porque es la primera vez que vengo a Valencia. Ajá, ¿y de dónde eres tú, Cruz? Yo soy de Estado de Monaco. Ay, qué chévere, vale, estoy enamorado de ti, Cruz, qué linda eres. Yo diría que todavía los 60 paredes al lado. Oye, gracias, gracias, pero tú eres muy guapo y muy bella. Me encanta lo que estás haciendo, háblenos un poco de eso. Bueno, esto es lo que llaman curagua, y aquí estamos tejiendo el chinchorre curagua. Esta es una fibra que viene de una mata, la mata dura tres años para cosecharse, y la fibra entonces saca, se hila, se lava, se hila, y entonces hacemos el hilo y tejemos. Estamos aquí empezando así. Ay, qué chévere. Cruz, te voy a pedir que por favor me deje un beso en la cámara, por favor. Gracias, qué chévere. Gracias.